Lección de español número 27. En el taxi. Andrea lleva dos semanas en Madrid. Es hora de buscar una casa y dejar el hostal. Empieza a buscar un piso en el centro de la ciudad. Pide ayuda a su amiga Sandra. Sandra, estoy cansada del hostal. Quiero buscar un piso. ¿Me puedes ayudar? Claro Andrea, en internet podemos buscar un buen piso. Vamos a ver qué hay. Sandra enciende su ordenador y entra en una página web de anuncios de pisos en alquiler. Mira este Andrea, es céntrico. Tiene un baño, dos habitaciones, una sala y una cocina. Cuesta mil euros. Es muy caro para mí. Como mucho puedo pagar 700 euros. Bien, hay otro. Tiene una habitación, un baño y una cocina. Está en el centro y cuesta 650 euros al mes. ¿Conoces la zona? Sí, es muy agradable. Además está en el centro y muy cerca del metro y de las tiendas. Suena bien. ¿Puedes darme el teléfono para llamar? Sí, apunta. El número es el 94 637. Andrea llama al dueño del piso y concreta una cita para ver el piso. Llega al barrio. La zona parece muy agradable. Habla con el dueño. Buenas tardes. ¿Vienes a ver el piso? Sí, estoy interesada. Es céntrico y la zona parece agradable. Sí que es agradable. Y el piso está totalmente reformado. ¿De dónde eres? Soy inglesa. Estoy en Madrid para aprender español. Qué bien. ¿Subimos? Este es el salón comedor. Qué bonito. Es amplio y luminoso. ¿Tiene vistas al exterior? Sí, puedes ver una bonita plaza desde el balcón. Genial. ¿Y los vecinos son muy ruidosos? No, es un vecindario muy tranquilo. Vive mucha gente mayor. Mejor, me gusta llegar a casa y descansar. Andrea continúa visitando el piso. Y esta es la habitación principal, el dormitorio. Me parece ideal. La cama es grande y entra mucha luz del exterior. Los muebles están incluidos en el precio. Son preciosos. Me gusta el estilo clásico. Sí, todo está incluido en el precio. Los muebles son de la anterior propietaria. Ya está muerta, así que no va a reclamar esos muebles. Andrea siente un escalofrío por todo su cuerpo. Andrea, ¿te encuentras bien? Sí, solamente estoy un poco cansada. Aquí está el baño y finalmente la cocina. ¿Qué cocina tan grande? Pueden comer muchas personas aquí. Sí, es la mejor parte de la casa. A pesar del escalofrío de antes, a Andrea le gusta el lugar y quiere vivir ahí. Creo que me quedo con el piso. Me gusta mucho la zona. Perfecto, pues firmamos un contrato de un año y me das un depósito de un mes. Vale, lo antes posible. Quiero mudarme pronto. Andrea y el dueño firman el contrato esa tarde. El piso es amplio, está ubicado en una buena zona y no está mal de precio. En una semana está en el nuevo piso y hace una fiesta para celebrarlo con sus amigos.